Hola, soy Juan Felipe Villamil, estudiante de Administración de Empresas y finalista del Reto L'Oreal Brandstorm del 2024. Hola, mi nombre es Cristian Arbeláez, finalista global del Reto L'Oreal Brandstorm. Junto a dos compañeros de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, logramos presentar el Proyecto Flow, el cual llegó a estar en el top 10 a nivel mundial de un concurso de más de 153 mil personas de alrededor del mundo. En mi opinión, el mayor reto que tuvimos dentro de la competencia fue poder internacionalizar nuestra propuesta. Esto debido a que nuestra primera idea, que era un cepillo, se cayó y se convirtió en una aplicación. Tanto la idea de nuestra aplicación como nuestro storytelling tenían un aspecto muy nacional. Nosotros tenemos un nivel de informalidad en el trabajo mucho más alto que Europa o Asia, los cuales tienen muchos países que también competían en el reto. De manera que nosotros teníamos que hacer que nuestro modelo de negocio se pudiera ajustar para una posible globalización y también la manera de vender o mostrar nuestra idea que fuera fácil de entender por personas de todo el mundo. Uno de los conceptos que aprendí durante todo el proceso fue algo que nos enseñaron nuestros mentores, el cual fue eat what you cook, freak cook and do it again. Todo el proceso estuvimos en esas. Estuvimos reformulando el proyecto, testeándolo, ver qué es lo que nos servía, qué es lo que no. Y así sucesivamente logramos sacar el producto final, el cual presentamos en Londres. La globalización ya está aquí desde hace mucho tiempo y hay muchas oportunidades en muchos lados del mundo en las cuales nosotros seguimos y somos competitivos. Nosotros tres somos de carreras diferentes. Gracias a eso, la carrera de Administración de Empresas, Mercadeo, Logística Internacional e incluso la Comunidad del 6 nos ayudaron a entender cómo podríamos crear nuestro proyecto. Cada uno aportó en gran medida lo que logramos presentar. Gracias a ti. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias.